A Vladimir Paula. Vamos a ver. Nosotros no nos detenemos. Seguimos en pie de lucha desde tempranas horas de este Día de la Democracia de todos los dominicanos. Estamos en el Centro de Votación de la Escuela Básica Divina Providencia. Aquí funcionan unos seis centros de... Y bueno, ya en esta hora de la tarde vamos a ver entonces cómo reina este ambiente aquí en esta Escuela Paulina Valenzuela de este municipio, cabecera de la provincia de Duarte aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. Aquí observamos justamente cómo se encuentra en esta hora de la tarde cómo los ciudadanos siguen acudiendo a ejercer el voto el derecho a la democracia y cómo todavía se encuentran colocados los delegados de los diferentes políticos de... de los partidos políticos de nuestro país. Así que este es el ambiente. Aquí nos acabamos de adentrar hace un poquito. Colegio Electoral 0161. Continuando entonces también con el Colegio Electoral 161A. Aquí también el proceso de la democracia se ejecuta de manera eficiente. Y bueno, aquí está la presidenta de este colegio. Presidenta, ¿cómo marcha todo? ¿Qué decir, verdad, hasta esta hora de la tarde? Todo marcha tranquilo, gracias a Dios. ¿La cantidad de votantes en esta mesa, cuánto es? Alrededor de 160. 160. ¿Cuántos más o menos han votado en aquel momento? Más o menos eso, 160. Prácticamente ya. Bueno, ahí está entonces. Todavía resta muchísimo. ¿Cuánto? 360. 360, 360, me dice ella, que han votado de un total de 360. Prácticamente la mitad, ¿verdad? Aquí está la urna D, la urna S y la UNA P. ¿Eh? Presidencial, senatorial y diputados. Cobertura total. Seguimiento a este proceso de la democracia de todos los dominicanos esta tarde. Desde la escuela Paulina Valenzuela, en este municipio de San Francisco de Macorís. Así que, bueno, vamos a ver entonces cómo marcha todo por aquí. Conversar, si es posible, con el presidente de esta mesa electoral. Presidente, estamos en vivo en estos momentos para Telenor. ¿Cómo marcha todo por aquí? Todo normal, todo bajo tranquilidad. Bueno, hemos visitado algunos centros de votación y sin dudas hay una abstención muy significativa. En el caso ya de esta mesa, la cantidad de votantes, ¿de cuánto es? 427, 17 tenemos total en el padrón y hasta ahora tenemos 216 votantes. Prácticamente la mitad, es decir, el 50%. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Esto es el reflejo de prácticamente todos los otros centros que hemos ido. Aquí se ha votado hasta el momento en esta hora de la tarde. El 50% de la población ha ejercido el voto. En otras ocasiones, en otros lugares, apenas un cuarto por ciento de los votantes han acudido. Y bueno, todavía prácticamente queda una hora, hay que decirlo, para que los dominicanos, para que los franco-macorizanos puedan venir a votar. Aquí, a este centro de votación de la Escuela Divina Providencia. El objetivo nuestro es mantenerles informados de todo lo que está aconteciendo en este proceso de la democracia de todos los dominicanos. Cobertura total. Tu voz, tu voto. Telenor, Vladimir Paula. Retorno.